Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto cada vez está reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. El Estadio Saitama es un lugar intimidante, en especial por tener a toda la multitud tan cerca del campo de juego, al igual que estadios europeos. Señores, ahora suena en el Estadio el himno nacional de Chile. 5, 4, 3, 2, 1, con ustedes el himno nacional de Japón. ¡Gracias! 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 Arrancó el encuentro Japón contra Chile Es un pase que rompe la defensa ¡Qué impacto! ¡Gol! 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 ...de Japón ¡Gol! Y con el dragón coloca a su equipo arriba en el marcador ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Han abierto el marcador en los primeros minutos! Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir a los laureles. ¡Onda! Sigue atacando con profundidad. Impresionante corrida. Atención, pelota al área. Vino el peligro, desviando el centro. Saqué desde la esquina. Rechaza el balón para salir de la U. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Se gana la amarilla. Merecida. Nada que discutir. Rechaza la pelota. Bien defendido. Abre muy bien la defensa con este pase. El árbitro está bien parado y se queda con el balón. ¡Onda! ¡Onda! La juega por la derecha. Vida ahí. El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada. Exacto. Y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse. A cubrir más terreno. Ahí es donde pueden aprovechar los espacios. Intenta un pase al vacío. Queda humilitado. Se va solo para el gol. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Sigue. Gran chance. Gran ocasión. Tira el centro. Vidal revienta la pelota bien lejos. Aleja el peligro por ahora. ¡Onda! Se la saca de encima. Aránguiz. Sánchez. La distribuye por el costado derecho. Lucha por no perderla. El arquero toma la pelota. ¡Señoras, señores! Se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. En general, el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasaje de buen fútbol. Y gracias a eso se va al descanso en ventaja. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. Gran pase a través de la defensa. Lindo centro. Era casi perfecta esa jugada. Una pena. Demasiado largo. Imposible de alcanzar. Fue en salida. ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? Están demasiado pasivos los dos. Ni uno busca liquidarlo, ni el otro busca empatarlo. Segundo tiempo para el olvido. Abre la defensa con un paso entre líneas. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. ¡Sánchez! ¡Vida ahí! Abre el juego por la izquierda. Pasó muy bien. Esta no pudo ser, pero es el camino así. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? No, es el único camino. Isla recibe con peligro. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Cuidado, esta puede ser muy buena. Quedó solo mano a mano, puede ser. La agarró. Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero, el arquero ya estaba vencido. Onda, busca atacar por el lateral. Magnífico lo que hizo. Más al medio. ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran, o lo van a pagar caro. ¡Isla! ¡La juega profunda! ¡Va por abajo! Por encima, caso de juez. Se ha terminado el partido. Final de juego. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. Bueno, no fue de los mejores partidos. No nos vamos deslumbrados. Pero al final, el equipo hizo méritos para llevarse el triunfo. Muy bien, llegamos al final. ¡Nos vamos! Diego La Torre. ¿Quién les habla, Rodolfo de Paoli? Les agradecemos por haber estado aquí.